¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM. Bienvenidos a un nuevo video. Dirán, ¿por qué Dafne se ve así? Me enterró. Como doña Florinda. Cepillo en el pelo. Mi hermana no se levantó temprano para arreglarse. Yo me voy a levantar a las 7. ¿Sí o no? No. ¿Verdad que sí son olivos? ¿Y por qué no me levantaron? Felicia me levantó una hora antes de la hora adecuada. Entonces, estuvo una hora para bañarme y secarme el pelo. Una hora después. ¿Tuviste una hora y media? La hora adecuada. La hora adecuada era la ensilla y se me levantó a la... ¿Tuviste una hora y media? Porque ya vamos tarde. ¿Una hora? No. ¿Una hora y media? Una hora y media y todavía no se acaba el cabello. Miren, trae un peine ahí. No, sí, nada más que como no se secó del todo, lo de casi para que se secara con el sol. Ahorita ya vamos para el crucero. Mi tío Chris nos va a llevar. Es aquí en Houston Galveston. Y pues es la primera vez que nos vamos a subir. Les recuerdo que si vieron el video de Siendo Mamás de un Huevo, teníamos miedo de que Liz no pueda entrar. Ayer le marcamos al señor y dijo que sí, que sí va a poder entrar, pero pues aún no entramos. Así que, ¿qué va a pasar? Este es un día viviendo en un crucero, así que les vamos a enseñar nuestro camarote. ¿Así se le dice camarote? Sí. Nuestro camarote. Les vamos a enseñar todo el barco. ¿Está chico, camarito? Ay, se cree muy graciosa esta niña. Y les vamos a enseñar todo lo del barco. A ver las comidas, si tiene piscinas, si tiene toboganes. Trajimos nuestras cámaras del agua por si grabamos en las albercas. Según yo, tengo entendido, tiene un minigolf. Así que... ¿Según también puedes jugar panel? Pues quién sabe. Hay que investigar haciendo todo un tour en el crucero. Todo un tour. Entonces, pues, acompáñanos a esta travesía. Antes de llegar al crucero, llegamos a la farmacia porque nos hacen falta algunas cositas. Cositas muy indispensables como tapones. Nada, a mí ya me está terminando de bajar una estudia sanitaria. Mi mamá... ¿Tú qué vas a querer? Joder por las estudias sanitarias y los tapones de nada. Para saber qué a dónde le baja. ¿Dónde están las todas a mi papá? ¿Dónde está la pasta? ¿Toallas? ¿Pañales? ¿Ahí dónde están las toallas? ¿Por qué un cepillador de dientes? No, mi dentista me dice que tiene que ser uno que las cerdas estén suavecitas. Como uno de niño chiquito. Porque si no, no te cepilla bien. Y no te dice, ándale, miren estos. Estas cerdas suavecitas. Porque dice que los duros luego te maltrata la encía. No es cierto, yo uso puro duro. Tiene la encía bien fea, mi mamá. Y mira, mira. Y vienen mis dientes bien bonitas. Y mira los míos. Ándale, ándale, ándale. Please place the last scanned item in the bagging area. Estoy tratando de escanear aquí en Estados Unidos. Eso es una travesía porque tienes que poner los productos. Esto es inteligencia. Listo, chicos. Después de que mi mamá se quería robar una pasta dental, ya nos podemos ir a frotar. Mándanos la ropa policía. Chicos, ya estamos. Bueno, ya bajamos las maletas. Estamos esperando a Alan que viene con su familia. ¿Y por qué lo esperamos, Andes? Es que en nuestro cuarto, en el cuarto de Liz, Daphne, está Alan. Entonces, tiene que pasar por nosotros como está en el mismo cuarto. Entonces, lo estamos esperando. Ya aquí mi mamá está guardando la maleta. Todo lo que compramos en la farmacia. Ah, esto también. Esto también está. Estoy emocionada por ver el barco. No está tan inmenso como creíamos, pero sí está algo grande. Dicen que le caben 3,600 personas al barco. Entonces, es algo nuevo. Mi mamá está súper nerviosa. Dice que ya le anda de la pupí. Entonces, a ver qué pasa. ¡Ah, también! Oigan, traje las cámaras que van a estar en mi casa. Dije, las voy a aprovechar para usarlas aquí. Entonces, pues vamos a tomarnos una foto. La primera foto. ¡Eh, no se toma! ¡Ay, hermana! Ahora sí. Ahora sí, primera foto. ¡Eso! ¡Vamos a usar las cámaras de la fiesta de Daphne! Chicos, sí pudo entrar Liz. Ya nos pidieron todos los documentos. Ahora sí, vamos a pasarlo de las paletas y todo y entrar al barco. O sea, ya estamos a entrar al barco. Daphne va a sacar su sudadera si hace frío. Bueno, afuera no, pero aquí adentro sí hace frío. Entonces, va a sacar su sudadera. Pero gracias a Dios, todos entramos. El problema es que con Alan, su hermana, perdió una maleta. Entonces, están buscándola. Entonces, es una travesía esto. ¡Listo! Bueno, chicos, ya vamos a entrar. Miren, lo que ven ahí son, por si se hunden, tenemos que entrar ahí. Ahí caben 150 personas en cada hotel. Estoy nerviosa porque es la primera vez que entramos al barco. Alan, saluda el canal. Nos salgamos. ¿Qué tal? 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 No, venimos al crucero. Ahorita que estremos desgrabando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así vamos. Así vamos. Ahí dice como 40 Yenobytes de memoria para medir los otros. Danne, por si no sabían, tiene un tera de memoria y ya se lo acabó. Pero borró fotos y videos para poder tomarse aquí en el barco. Es inteligente la niña para lo que quiere. Bueno chicos ya entramos Quiero que vean Esta es la primer vista que tenemos Hay que ir a los cuartos Nos dijo la señorita que hay que ir a los cuartos A dejar las maletas afuera No se donde nos de las llaves Aquí en la hojita que nos dieron Dice el acceso a tu cuarto Va a estar hasta la una y media Ah y te dejaban un sobre con las llaves Ok mi papá ya vio que allá hay información Pero pues ya Ya entramos vamos a buscar nuestro cuarto Bueno es la una a uno Entonces todavía quedan veintinueve minutos Para tener el cuarto disponible Vamos a dejar las maletas o que onda Que hacemos Hay que comprar internet Yo creo que se hace allá no Si vamos a comprar internet chicos Chicos ocurrió una tragedia No incluye el crucero coca Osea solo te dan agua aquí Si tu quieres coca te la cobran una por una Alan le cobraron a mi novio Una coca por cuatro dolares Y si quieres por todo el dia te cobran doce dolares el dia Osea esto es una injusticia No me pueden dejar así Mi papá me dijo pues pura agua en todo el crucero Y yo Que te pasa Osea yo no puedo vivir sin coca Y aqui andamos todos tomándole solo a una coca Oigan amigos Yo lo que tengo muchas ganas Es de un chocolate de aqui de Estados Unidos Twins Breezes Un sneaker Quiero un chocolate Tengo muchas ganas Se fueron a la farmacia y les dije Me compré un chocolate No me compran nada Mira Y lo voy a dar al guadable No Alan No es que dice que quiere Que dijiste amor Voy a ser buen cuñado y lo voy a dar al guadable Me va a sacar el dedo Alan aquí tus miserias no Alan Ay Alan Por que tratas asi a mi novio Ay hoy la Pero es mi novio La que le andaba diciendo No no quiero coca Todo lo cobran Ahí esta mi mamá eh Que me diga mas fuerte para que escuche mi mamá Tus miserias Alan Es que les digo algo Alan le dije Me dijo Alan Quieres Llegamos pensando que todo era incluido Esa mentalidad No yo quiero preguntar Disculpa No espérate espérate Pero llegamos Y lo todavía Alan me dice Que quieres amor que te pida Y yo una coca Yo voy a ir a una piña colada Oigan pero Espérate estoy hablando yo Alan Oigan nunca me dejas hablar Llego y le digo Disculpa Las bebidas sin alcohol son gratis no? No ¿Tienes tu pase? Y yo Si aqui esta No Todas las bebidas son con alcohol Y se cobran Y yo chingada maestro Quiero una piña colada Sin alcohol Y ya me fui con Meli Y dije no wey todas las cobran Y luego Alan Bueno yo le voy a comprar una coca A mi querida Futura esposa Se sentía muy mude Alan Me da una coca Y luego Alan sacando el billete Y luego el señor le dice No Todo se carga el cuarto Al final lo paga el cuarto Y la verdad lo va a terminar pagando mi papá Y luego Alan va con Meli y la Meli No Yo no quiero coca Y Alan Es que a mi no me gusta que nos hagan mensos Entonces yo no quería que Alan pagara por una coca Solo por una coca Osea porque vas a pagar por eso Mejor espérate y checamos a ver que onda Ya yo por eso le dije Alan No Alan no pagues por una coca Osea no pagues por eso Y ya Ahorita ya estamos en los elevadores Vamos a ir a un lugar donde nos van a enseñar como ponernos el salvavidas Por si llega a pasar algo Ya es tarde Ya si te petateaste Te petateaste Ni modo No se como ponerme un salvavidas Ya valió Las cocas Y ya Y ya Y ya Y ya Yo le dije a mi papá Así es Entonces hay que poner mucha atención Porque si se llega a hundir hay que saber todas las indicaciones chicos Miren ahí tiene el salvavidas la muchacha Entonces pues esperamos y después de esto ya vamos a nuestro cuarto Solo espero que si esto se hunde el agua del mar no esté como que No Pero me dañe mucho el pelo Ahora estamos yendo en el pasillo que está muy chiquito y estamos viendo cuál es nuestro Cuarto que al parecer está hasta el fondo pero bueno ni modo El de nosotros es 9358 ¿Verdad Alan anoté? Correcto Ya estamos en 9405 9403 Pues el cuarto debe estar bien chiquito chicos Para cuatro personas vamos a tener que dormir todos abrazados Como los croods Vamos vamos si se puede Lo que no saben es que Dan le trae piedras en su maleta Entonces no puede cargarla Mi hermana se trae literal hasta lo que no se trae O sea se trae mil cosas ella Ay ya casi Ahorita le vamos a hacer room tour Bueno cabina tour porque aquí les dicen cabinas Pudimos haber dejado nuestras maletas afuera Pero no sabíamos eso Así que las dejamos aquí Allá 57 ¿Nuestra nuestro cuarto o qué? 58 Alan 59 57 Y nuestro cuarto Y nuestro cuarto Excuse me where is that 93 55 58 58 Yes Y el otro cuarto Este es el cuarto de Melisa Jiménez, Ludivina Jiménez, Dafne Jiménez y Alan Mejía ¡Ah! Aquí están los ya ¡Qué mitos! ¡Nos dijeron un sobre! ¡Es un regalo sorpresa! ¿Y si no se rompía? Ya, a ver... Yo quiero volar Este es para Alan Mejía ¡Ay amor de volar! Pelear ¿De volar? ¿De volar? ¿De volar? ¿De volar? ¿De volar? ¡Ay, oílo! Bueno, listo Eh... ¿Quieren entrar? Que estoy nerviosa de que hay adentro ¡Pero! ¡Ay! ¡Solo hay dos camas! ¡Pasen, pasen! ¡Está bien chiquito! ¡Qué pido! ¡Está bien chiquito! Cos, estamos averiguando cómo vamos a... ¿Pueden ir a su tele? 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 Todo puesto, todo puesto ¿Pero cómo vamos a dormir? Hay dos camas individuales Pues mira... Tú y yo sí quedamos en una Liz en una y en la de dos Ah, pero ahí hay otra cama, ¿no? Pues tú ya las hay ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! ¡Mujer que resuelve! ¡Eh, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Oye, ¿qué horas son? Pero no sé si este se puede mover, tío Y aquí las lámparas se pueden... Oye, ¿cómo va aquí? ¿Ve? 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 Nosotros no tenemos lámpara de esa... ¿O no te fijaste? ¿Qué lámpara? Con la desesperación de estar todas... ¡Pero miren! Tenemos balcón, chicos ¿Quién está...? O sea, Tania ya está mal ¡No! ¿Ya ves? Y sientes que te está... Que se está muriendo el barco ¡Pinche! ¡Es verdad! ¡No lo veo! No te mareas a la... Sí, yo tengo que me asombrar Sí, que entonces no se quede al ver Mejor para no asombrar O sea, aquí podemos ver todo Intentarnos... ¡Vamos a ver el baño! ¡Vamos a ver el baño! ¡Vamos a ver el baño! Todo... Imagínense en la noche Vamos a grabar cómo se ve en la noche Daría mucho miedo Pero vengan, vamos a seguir viendo Imagínense si las tres fuéramos así como Daphne A arreglarse tanto... Pero no las tres así No, pero aquí de partido tienen luz ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo le dije a mi mamá! ¡Te lo ponemos con balcón! Y mi mamá ¡No! ¡Yo no quiero con balcón! Yo te dije ¿No? Tienes sus puertas ¿Ves la luz? Ya ves perdido Este... Pero no porque yo ahorita me salí Y vi el baño Te mareaste Pensé que... Aquí siempre vamos a estar, ¿verdad? Sí Para ir a preparar mi shampoo Mi maquillaje Mi secadora Mi plancha Hola Mi skin care Pero bueno, a ver... Aquí te viste Y guardas la ropa A ver, esta mesa la podemos aventar del balcón ¡Me estorba! Chicos, vengan Aquí estoy acomodando todo Porque no me gustaría estarlo sacando de la maleta Aquí está mi skin care Mi protector solar Todo para desmaquillarme La pasta toda fea Mi... Aquí para... Aromatizarme A mí misma Eh... ¿Qué más? Acá tenemos todo lo de mi cabello Ya están ahí mis shampoos Y a ustedes ya esos shampoos ya no caben A ver cómo le hacen Y ya Acá están... Todo lo de mi cabello Aquí me voy a arreglar Mi maquillaje Perfumes Pinzas Pollería Listo Yo creo que ya Ahorita voy a decir ¿La ropa la cuelgo o no? Yo creo que la ropa no Porque luego imagínate Saco toda la ropa Y ni la uso toda Bueno, ahora ya nos salimos del cuarto Porque es hora de comer Y el buffet está cerrado Solo están dando sándwiches Entonces ahorita vamos a ir por un sándwich Eh... Ahorita puedes ir para allá por una pizza Dame si quieres pizza Aquí está Se llama la caverna Pero solo están dando sándwiches Por el lado de allá están dando pizzas Creo Y de al lado de allá Comida del mar Entonces ahorita les enseñamos El tipo de pizza que vamos a adquirir Digo, el tipo de sándwich que vamos a adquirir Hay frío y caliente Entonces ahorita a ver qué onda Vamos a calificarlo Amigos, yo me pedí un jocho Porque es lo más... ¿Cómo se llama? Conocido Lo más comida de niño que hay Porque lo otro son comidas extravagantes Y eso no como Y yo tengo apetito de niño chiquito Recuerden, soy muy piqui Entonces me pedí un jocho con papillas ¡Ay, Salma! ¡Mmm! Nada más que el jocho me lo pus... Oigan, escuchen esas alarmas Son alertas que te llegan al celular De que va a haber una tormenta No sé qué ¿Bailio? ¿Cómo se llama? Algo así Pero vean, yo soy bien salera Oye, aquí sí sale la sal ¿Qué les iba a decir? Bueno, me lo dieron con cebolla y no sé qué más Y se lo tuve que quitar Y mi papá ya se lo comió Y listo Melissa todavía está allá Y yo ya voy a disfrutar Buen apetito Bueno, chicos Daphne ya les explicó qué se pidió Yo me pedí una buffalo chicken Que es una hamburguesa de chicken Y la verdad Pues me lo voy a poner de todo Me pedí unos aderezos Unos aderezos De todo tipo para probar Porque a mí me encanta probar Y ya La verdad hubiera pedido otra cosa También se me antojó el sándwich de atún Pero ahorita lo pido para probarlo Porque aquí es ilimitado Y tengo que aprovechar todo lo que pagué Bueno, chicos Ahora estamos en la esquina del barco Y podemos hacer la de Titanic Daphne, ponte para hacer la del Titanic Ponte, Daphne, para hacer la del Titanic Aquí así Aquí podemos ver Bueno, ustedes no van a ver Pero ya nos alejamos un chorro De donde empezamos Ni nos dimos cuenta Que ya empezó a dar el barco Está frío Sí, está frito Pero está rico, ¿no? O sea, sí puedes aguantar Meterte a la alberca Sí Hay piscina Estamos viendo la tormenta Sí Ahí... ¿Cómo se le dice? Jacuzzi En esas partes Pueden ver Esas dos azules ¿Qué dijiste, pa? No está hecho Este barco se ve que ya está viejón ¿Por qué lo dices? Por cómo está diseñado y hecho Yo soy un arquitecto muy, muy, muy especial Y yo cuando diviso un barco así como el Titanic Es que ya está viejón Ah, ¿he escuchado a mi mamá? Eso hace mi mamá Y pues aquí el reporte Ahorita les enseñamos más cosas del lugar Chicos, podemos ver que hay cancha de básquet Hay mucho viento, miren ¿Chicharrín o qué, hermana? Eh, no te burles Vamos a subir Para que vean la cancha de básquet Aquí ya es el lugar más alto del barco Entonces, es la cancha de básquet Si quieres venir un ratito a jugar Mi novio Ahora vamos abajo para que vean los toboganes ¿Vamos a ver los toboganes? Están abajo Bájenos ahora Aquí hay todo tipo de personas Hay muchos estadounidenses Ah, mira, aquí es un restaurante elegante Hay muchos estadounidenses Pero también he visto personas de México Coreanos Japoneses De todo tipo No sé cómo se escucha, chicos Por el aire Voy a salir volando Pero ahorita vemos cómo se escucha ¿A Daphne se la están volando? ¡Daphne, agárrate, Daphne! ¡Daphne! ¡No, Daphne! ¡Daphne! Por si no sabían, Daphne pesa ¿Se le ve la chicha? No, traigo cositas ¿Daphne pesa cuánto pesas, hermano? 44 Yo digo, ya aumenté unos gramos ¡Ay, mira! Aquí está el minigolf Vamos a verlo ¡Mi pelo! ¡Miren el minigolf! ¿Ahorita unas retas o qué? Yo soy bien buena ¡Bee! Estoy pésima Pero bueno También hay para entretenernos Está chido porque allá están los... Oye, y si le das muy fuerte y la pelota se va para el mar ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Miren los toboganes! ¡Están gigantes! Y miren por acá, puedes ver por abajo Cuidado, todavía no ponen las albercas ¿Por qué no ponen las albercas, amor? Que no se hacen buenísimas Porque puede ser el cerebro de tormenta y la gila ¡Ah! Entonces por eso nada más Miren, pero se está metiendo el agua ¿Por qué se está metiendo el agua? Así es la vida, hermana Esta es la alberca principal Pero podemos ver... Sí En la noche, chicos Lo chido es que ponen una película En la noche Y en esa pantalla se pone una película Y todos la están viendo Y eso está bien chido ¡Mira, mamá! Ahí está el snack Ahí agarra el hotel ¿Qué? A lo mejor ni nos vamos a poner... No, no saben Eso dijo Alan Pero acá están los toboganes Se ven bien chido Y está... ¿Hay área de niños? ¿Hay área de niños? Esa sí está funcionando Para que veas ¿Por qué los niños sí y yo no? Pues yo aquí soy niña Dafne es menor de edad Aquí Porque aquí los mayores de edad Tienen que tener 21 años Y pues Dafne tiene 18 Hasta eso tiene suerte mi hermana Pero yo los reto a meterse a los toboganes Mañana Que ya esté mejor Sí, mañana nos da Calas Y vamos a llegar a diferentes lugares A diferentes islas Vamos a llegar a Costa Maya A Cozumel Y a Belice Así que también van a tener contenido en playas ¿Ok? No se preocupen Aquí habrá contenido de todo Claro Oigan, yo quiero ir Porque seguro que hay un lugar donde venden ropa ¿Para qué quieres ropa? Nada más Quiero a ver qué venden No, el área de niños también está cerrado Todo por la tormenta Ven que tenemos tan mala suerte Pero creo que se lo van a ver hoy, ¿no? Miren todos los niños andan en su traje de baño Pobrecitos Andan en su traje de baño Ilusos Me siento el Grinch aquí Ni modo Bueno Sí, es el agua de ahí O es el agua de ahí Sí Que lo aviente el aire Que lo avienta Pero ni modo Ahorita les actualizamos qué más cosas hay en este crucero Mis papás pidieron sin ventana porque mi mamá dijo Yo no quiero ventana, luego si me pasa algo Bueno, no hay cargador de USB, no sé si me vas a dar Sí, aquí está No, pero es la de Ustedes 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 tienen un USB Ah ¿Le cambio la lámpara o qué? Somos premium Somos premium nosotras No me contrataste lo bueno Pero yo voy a baño, nada más no me van a tocar, eh ¿Cuánto? ¿Si escuchan? No soy USB No soy USB Amigos, ahorita no hay un día, me bajó ayer Entonces, mi papá siempre tiene su maleta con pastillas Por si me metimos mal Él es papá precavido Y aquí tiene pues las pastillas para los cólicos Porque ahorita tengo cólicos Y dije, chinelas, aquí no hay agua Ah, pero sí hay, pero te la cobras, mira ¿Cuánto cuesta? 4.50 4.50 No manches, porque no es bueno tomar agua con la llave Entonces, yo voy a tomar ¿Estás viendo que está cara? Esto se mueve, esto se mueve Ok Ok Si quieres Y ando peda, perdón Se mojó la mi chancla, no hay problema Vamos a pasarnos la pastilla ¿Ya? Todo bien, ya Muchas gracias, gente Afición Ahora estamos en el de comedia El lugar de comedia es todo esto La verdad se ve muy chido Pero mi papá dice ¿Para qué venimos? Si van a estar hablando en inglés Y ni le vamos a entender Yo le digo, yes I'm gonna entendation Y mi mamá ahora se está tomando fotos en todo el crucero En todo el bote Todo el bote Entonces, miren, aquí hay todo tipo de máscaras Aquí podemos ver a Daphne Aquí podemos ver a mi papá, mi mamá Todos estamos aquí Ahorita a las siete y media nos informa el señor Alan Que es el de las actividades que hay, mi amor, a las siete y media En punto de las siete se va a encontrar el bingo aquí en el quinto piso Y al punto de las ocho va a ser perreo intenso Perreo intenso Perreo intenso Perreo intenso Para los que no sepan, perreo intenso Me ríe como rica Pero, ah, es que decimos que si vamos a venir aquí al teatro Hay que reírnos como ricos ¿Cómo se ríen los ricos, hermana? ¿Y cómo se ríen los pobres? O sea, nosotros No voy a decir A decir No, así no ¿Cómo te ríes tú? Sí, como me río yo después cuando yo me ría Enseña, enseña Es que me tienes que hacer reír, hermana ¡Ahhh! 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 Dyson Y está bien, es entendible, lo aceptamos Nosotros no criticamos aquí Así es Y mamá, ¿todo bien mamá? Mira, todo bien Miren mamá Me voy a poner la cámara para abajo para que saludes Y no agarró cono y no agarró cono y no agarró para su mujer Pero no les hemos mostrado nada Sí, no hemos ni cenado Este video Así que suscríbanse Por el apoyo Por el apoyo moral Ahora sí, al rato les decimos si cenamos o nos dormimos Estamos muriendo, quiero que escuchen a los ganchos Mira, no haga ruido, Luis ¡Luis! 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 ¿Quién es Luis? A ver, no haga ruido, Luis ¡Luis! 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 ¡Hala! ¡Qué pasión! Te dije que en Cancún Yo te dije ¡Luis! ¿Estás viendo esto? ¡Estaba lejos! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ay! ¿Ahora no suena? Escuchen, escuchen Escuchen Tranquilo Ahí va, ahí va ¿Para qué va? ¿Cómo está? ¿Qué? No, chicos Se está moviendo bien feo Ya no vamos a dormir Pero no podemos Pero miren Aquí está la cama Doble Ya la bajaron Acá está Daphne Aquí está Alan Y acá está la otra cama Entonces... ¿Está bien, mamá? Entonces no sabemos cómo vamos a dormir Así, miren Ay, no Neta, neta estamos súper... Mi mamá está súper mareada Mi mamá no quiere dormir Y luego como su cuarto no tiene ventana Literalmente mi mamá se siente súper mal Ya vomitó mi mamá Y toda la onda Pero bueno, aquí los dejamos Porque vamos a intentar dormir Esperemos les haya gustado este vlog Esperemos mañana ya esté mejor Mañana les vamos a grabar comiendo todos los cruceros Así que esperemos no vomitar Daphne Di... Adiós y di las redes sociales Onichiwa ¿Diste cómo se mueve? Dicen chicos que esto no es normal Que... Eso no pasa en los... En los... Luceros Que si no se siente Que es por la tormenta Como está atravesando Para no... Llegar la tormenta Y por eso se lo siento ¡Átale ya di que me estoy mareando! Que por eso se siente así Creo que así no debería de sentirlo Entonces... Pero... Diles adiós y las redes sociales Donichiwa Los amo Dafne Jm O Daris Jm Hermana Jmu O Daris Endame Ahora sí ya nos vamos chicos ¡Adiós! Y estén pendientes al siguiente video A ver qué nos pasa ¡Adiós! 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 ¡Adiós!